Bueno, Rocío, ya sí, ya me he colado en esta habitación. Ahora te voy a explicar en qué consiste esta habitación y con quién estoy. Ya te lo he dicho, vamos a hablar de las matronas embarazadas. No tengo nada que contarte, eso yo te lo prometo. Tú sabes que tú vas a ser la primera. Bueno, no, la segunda, nuestros telespectadores serán los primeros. Pero yo sí tengo mucha curiosidad. Tú sabes que es que yo soy muy curiosa en este tema. Y por eso me he venido hoy hasta el Hospital Virgen del Camino. Y estoy ya con Carmen, una de las matronas de este hospital, que me va a contar todo, todo, todo lo que tiene que ver con el trabajo que realizan aquí. Muy buenas, Carmen. Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, vamos a poner, yo creo que darle toda la información a los que nos está viendo. ¿Qué es una matrona? Bueno, tradicionalmente se ha pensado que la matrona era el profesional que estaba, digamos, solamente agotada la parcela del parto. Pero en el contexto español, la matrona es una enfermera que está especializada en lo que es la obstetricia y ginecología. Hace una formación reglada a través de un examen como el MIR de los médicos, pues en nuestro caso es el EIR, ¿vale? Y son dos años de formación y ya a partir de ahí, pues, somos el personal que está capacitado para trabajar en lo que es el área de salud sexual y reproductiva de la mujer. No solo lo que es embarazo y parto, tenemos una parcela muy grande. Y entonces, ¿qué tipo de actividades? ¿Cuál es vuestra parcela precisamente aquí en este hospital? Nosotros venimos y la matrona, ¿a qué se dedica aquí en este centro? Pues en este hospital estamos de guardia, como están los ginecólogos. Entonces, nosotras recibimos a las pacientes que vienen por urgencia, ¿vale? Y desde ahí nosotros vemos si son pacientes que son o de alto riesgo o de bajo riesgo y en función de eso, si es una parcela de bajo riesgo donde a lo mejor es un embarazo a término, sin complicaciones, nosotras empezamos a hacer el plan con ellas, les preguntamos, pues, qué idea tienen de su plan de parto, qué les gustaría hacer. Vemos un poco todo el conjunto y ya si por lo que sea hay alguna situación en la que se sale un poco de lo que es el bajo riesgo y tiene que actuar el ginecólogo, somos las que nos ponemos en contacto con ellos, aunque estamos en contacto todo el tiempo y en constante comunicación con ellos y ya pues hacemos el plan conjuntamente con la mujer y su pareja. Porque también vuestras actuaciones se circuncriben a parto y posparto. ¿Qué tipo de actuaciones hacéis ahí? Nosotros atendemos lo que es todo lo que es la atención de urgencia, estamos capacitadas para dar altas también y una vez que ingresa una mujer en trabajo de parto hacemos el seguimiento de todo el trabajo de parto, siempre en constante consonancia con las preferencias de la mujer en una valoración de riesgo-beneficio y en el momento del parto, si es un parto que se considera que es de bajo riesgo, que eso tiene unos criterios que están protocolizados, pues nosotras asistimos el parto, asistimos el posparto también y sobre todo nos aseguramos de que el posparto sea lo más respetuoso posible intentando no separar a la madre del bebé, favoreciendo una lactancia materna si la madre así lo desea y un poco favoreciendo lo que llamamos la hora de oro entre el binomio madre-hijo y el acompañante que tenga, si es el caso del marido o el marido o cualquier persona. Tú dices, asistimos al parto, pero nosotros nos ponemos en situación, una mujer de parto, estamos en este caso un parto totalmente normal en el paritorio, ¿qué es lo que hacéis exactamente dentro del paritorio? Nosotros no nos gusta decir, hacemos un parto, nosotros acompañamos el proceso, nos deja de ser un proceso totalmente fisiológico, que gracias a Dios tenemos avances, está todo mucho más controlado, pero digamos que favorecemos la fisiología del parto, sobre todo damos mucho apoyo emocional a la madre, sin dejar de lado lo que es el control, la ciencia y todo esto, entonces acompañamos a los padres en el proceso de nacimiento de su hijo, nosotros recogemos bebés, como decimos, siempre me dicen, ¿Has traído bebés? Y digo, yo no los traigo, los traen sus madres, yo los recojo y se los doy. Vamos a ponernos también en otra situación, resulta que una amiga, el Rocío, una amiga, se ha quedado embarazada y de repente dice, uy, sí, es verdad, es cierto, ya está confirmado, estoy embarazada, ¿a dónde tengo que acudir en primer lugar? Pues aquí me gustaría hablar de la matrona de atención primaria, como hemos dicho antes, la matrona no solo está relegada a lo que son los paritorios, sino que tenemos un abanico muy grande y como atendemos la salud sexual y reproductiva de las mujeres, yo animaría a todas las mujeres a ir a su centro de salud cuando ven el test positivo y hablar con su matrona y sobre todo pedir y exigir que la atienda a una matrona. Entonces, yo, estamos embarazadas y nos vamos al centro de salud, no tenemos que venir al hospital. No, no tenemos que venir al hospital, lo ideal es empezar el proceso con la matrona de atención primaria, que ya va a ser la que te va a dar pautas, te va a guiar, va a ayudarte a darte consejo dietético, incluso consejo preconcepcional a hacer las matronas. También, si tú estás buscando embarazo, puedes también pedir una cita con tu matrona para que ella te vaya orientando en cuanto a qué actuaciones puedes ir haciendo para el proceso. ¿Y en qué momento, desde nuestra atención con la matrona en el centro de salud, ya sí llegamos al hospital, en este caso al hospital Virgen del Camino? En el caso de nuestro hospital, que es un hospital comarcal, no somos un hospital de tercer nivel, no contamos con un auxilio natal de tercer nivel. Nosotros atendemos a mujeres a partir de las 36 semanas y con unos fetos de peso estimados de más de dos kilos y medio por las características de nuestro centro. Si no, han de ir al hospital de referencia, que es Jerez. Y, bueno, lo que nosotras le explicamos a las mamás para acudir al centro de salud, que eso también lo explican las matronas muy bien en atención primaria, en lo que es la preparación al parto, que sí que notamos que a las mujeres les da como un poquito más de pereza o reparo ir a preparación al parto y al final es información que les va a dar poder y sobre todo les va a dar mucha tranquilidad, porque vemos que las mujeres vienen muy asustadas. Nosotros decimos siempre, cuando, por ejemplo, haya el caso de tener contracciones, cuando tengamos contracciones, nosotras decimos que contemos las contracciones en periodo de diez minutos, que nos olvidemos un poco de las aplicaciones y estas cosas que nos hacen desconectarnos de lo que son las sensaciones de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Entonces, en el caso de contracciones, solemos decir que unas tres contracciones cada diez minutos de forma seguida durante al menos dos horas. ¿Por qué durante dos horas? Porque es más probable que si tú tienes tres contracciones cada diez minutos, tres contracciones cada diez minutos, por ejemplo, tú empiezas a las diez. De diez a diez y diez, yo le explico, tres contracciones, perfecto. De diez a y veinte, tres, perfecto. Imagínate que de veinte y media, dos, volvemos a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque es más probable que si cumples estos criterios, vengas con unas condiciones propicias para empezar un trabajo de parto o no vengas demasiado verde, pero bueno, esto al final es un poco como se vaya encontrando la mamá. Por ejemplo, en caso de que rompamos aguas, de romper la bolsa, aquí depende un poco más de la condición de cada mamá. Si es un embarazo a término, no hay ningún problema en el embarazo, no es un embarazo de alto riesgo, el bebé se mueve bien, la prueba del streptococco que nos han sacado en el centro de salud es negativa, podríamos esperar incluso doce horas en casa. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos, según lo que nos dicta la última evidencia científica, hacemos un manejo expectante a priori, si todo está bien. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para intentar que el cuerpo se ponga de parto solo, dentro de la normalidad. Entonces, si cumplimos con estos criterios, con la prueba del streptococco negativo, un embarazo de bajo riesgo a término y un líquido claro, solemos recomendar a las mamás que aguarden en casa, que vayan vigilando el color del líquido, que no hagan fiebre, pues que no haya ninguna desviación de la normalidad, que no haya ninguna disminución de movimientos fetales, que no haya un sangrado. Y a partir de esas diez, doce horitas ya se pueden venir al hospital, que iniciaremos tratamiento antibiótico y ya se valoraría, ¿qué manejo haríamos y haríamos un manejo activo o lo dejaríamos estar? Sí, perdón. Por ejemplo, hay una cosa que las mamás vienen mucho cuando expulsan el tapón mucoso. La expulsión del tapón mucoso no es un criterio para acudir a urgencias per se. Antiguamente sí que se decía, y yo creo que por eso al final de Cultura Popular, las mujeres vienen en plan, uy, expulso el tapón mucoso. Y en realidad no indica que te vayas a poner de parto, se puede expulsar incluso semanas antes y no indica que te vayas a poner de parto inmediatamente. Sí que decimos que cuando haya un sangrado que sea mayor o igual que una regla. Que al final, por sentido común, tú ves un sangrado que es como una regla y te vas a venir porque te asustas. Y otra cosa que me gustaría decir es el manejo de, cuando no notamos los movimientos del bebé, tenemos que intentar no esperar más de cuatro horas. Es decir, si nosotros nunca hablamos de un patrón estándar, pero antiguamente se decía, los bebés se tienen que mover tantas veces cada hora. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica? Lo que dice es que tú tienes más o menos tu patrón de movimientos de tu bebé y si tú ves que hay una alteración de la normalidad, pues tú ya dices, bueno, voy a estar pendiente, voy a tomar un poco de azúcar, me voy a tumbar de lado, me voy a dar una ducha. Si vemos que en ese impas el bebé no se mueve mucho, pues no esperar más de cuatro horas para acudir al hospital. Esto sí es importante. Todas las nociones y la información que nos está dando Carmen, creo que es súper importante y además, que ella misma lo ha dicho, que vuestra matrona también os da esta información de preparación al parto para no venir y, Carmen, yo creo que habrá todos los casos, ¿no? La que dice 10 o 12 horas yo voy a estar en mi casa aguantando y se viene corriendo o la que casi que si no viene lo tiene por el camino. Claro, esto es al final, nosotras como vemos a las pacientes y las vamos conociendo en los monitores, nosotros hacemos monitores en el tercer trimestre, pues a partir de las 38-39 semanas, y vamos haciendo más o menos un monitor semanal. Lo gestionamos con los ginecólogos mano a mano. Entonces, al final vamos conociendo a las pacientes de antemano. De hecho, es bonito porque somos un hospital que no tiene muchísimos partos, con lo cual todas nos conocen, nosotras conocemos a las pacientes y estas cosas sí que las vamos comentando con ellas en plan y vamos viendo. Tú al final vas viendo la mujer que es más ansiosa, que tiene más miedo, que sigo insistiendo que muchas de los miedos y de las ansiedades se podrían solucionar si fuéramos a preparación al parto con la matrona de primaria. Y durante el embarazo, porque estamos hablando en el caso de cuando nos venimos al hospital, ya o casi cumplidas o cumplidas o algo anómalo, pero durante el embarazo siempre surge la duda de ¿tengo esto? ¿tengo lo otro? ¿tengo infección? ¿cuándo sí tengo que acudir al hospital? Yo diría que aquí, para acudir al hospital, primero pudiésemos a nuestro centro de salud, digamos, con el médico de cabecera, que él sería el que nos podría orientar más o menos en decir oye, pues esto sí es una urgencia o esto no es una urgencia, porque sí que se nos da el caso, porque pasamos consulta nosotros de urgencia con los ginecólogos, de que hay motivos de urgencia que se podrían solventar perfectamente lo que es en atención primaria y no, digamos, sobrecargar los servicios de urgencia de aquí, y que al final siempre se junta ahora en invierno, se junta más COVID y al final tenemos más riesgo de buscarnos lo que no queremos. Pero bueno, yo diría que una fiebre mayor de 37,5 o cualquier cosa, digamos, que fuera de hora del centro de salud que te pueda atender, pues al final nosotros atendemos todo lo que nos llega por la puerta y es así, pero todo lo que pueda, digamos, pasar por el médico de cabecera para no sobrecargar los servicios de urgencia. Muchos estarán diciendo, bueno, Rocío, ya se lo he contado, ¿dónde estás? Y yo quiero que me lo explique un poco, porque hemos abordado esta habitación sin nadie, evidentemente, dentro de nada está Rocío aquí con el tercero, es broma, no te vayas a amparar conmigo. Pero sí, es cierto que, si quieres, lo damos en directo. De momento, quiero que me explique dónde estamos, porque nos hemos colado. ¿Dónde estamos, Carmen? Estamos en una sala de dilatación, aquí en el hospital tenemos dos salas de dilatación, que nada, consta de una camita, que en un futuro será una camita de dilatación, ya me lo han prometido. Tenemos un monitor de frecuencia cardíaca fetal, ahora no lo tenemos aquí porque justo acaba de parir una chica, pero tenemos a disposición de las pacientes pelotas, tenemos un baño que nos gustaría que fuera con ducha para llevar, digamos, las contracciones de otra manera, pero bueno, poco a poco. Se lo estamos pidiendo a los reyes, a ver si los reyes nos escuchan. Estamos pidiendo, pero bueno, la verdad es que sí que hemos invertido en material y se nota porque las pacientes están muy, muy contentas. Al final, nosotros porque tenemos, perdón, ahora todo encendido, pero apagamos la luz, tenemos un ambiente de sedación, le decimos a las pacientes que pueden traer su propia música, siempre están acompañadas por el acompañante principal y sobre todo nosotros estamos aquí haciendo lo que es el groso del parto, toda la dilatación. Estamos aquí con la mujer favoreciendo un poco los deseos que ella quiera, si ella quiere su epidural, pues aquí se le pone su epidural, pero en lo que es el momento del expulsivo, cuando va a nacer el bebé, sí que nos tenemos que trasladar al quirófano de expulsivo. En un futuro sí que nos gustaría que fuera todo unificado, pero para eso ya habría que invertir en infraestructura, pero bueno, poco a poco. Poco a poco, sí, claro. Estos momentos, como tú has dicho, cada uno es un mundo, pero son unos momentos complicados, ¿no? Porque entre que sí es dolor, que sí es nervio, que sí es angustia, todo a la vez, ¿no? Todo a la vez, sí. Al final es lo que te comentaba antes, hacemos mucho apoyo emocional y a veces no es tanto de la paciente sino como del acompañante. A veces los acompañantes piensan que la mamá está sufriendo, que la mujer está sufriendo y es un poco jugar con las emociones. Es un trabajo intenso y sobre todo duro porque sobre todo trabajamos con expectativas y en el embarazo y el parto al final tú puedes tener unas expectativas, pero es un proceso muy dinámico y aunque tú vengas con un plan de parto súper controlado, súper bien, las cosas pueden salir como sea, pero bueno, siempre intentamos que las pacientes se queden contentas dentro de lo que es seguro y de darles la mejor experiencia. Al principio me has dicho, me ha llamado la atención que las matronas también estáis muy formadas en temas sexuales. ¿Hay mucha falta de información sexual a pesar de la sociedad y el siglo en el que nos encontramos? Sí, yo creo que hay muchísima falta de… no de información sino de… sobre todo yo creo que a nivel cultural de hablar abiertamente. Las matronas somos las profesionales encargadas de la salud sexual y reproductiva de la mujer, pero no solo de esta parte sino también de la parte del climaterio, el climaterio es la menopausia e incluso en muchos sitios vamos a dar charlas a institutos para hablar de educación sexual. Yo creo que al final tenemos que invertir mucho en formar a los jóvenes y hablar de una sexualidad activa y sobre todo ya no es de sexualidad sino de diversidad sexual y educación afectivo-sexual, no solo lo que es lo físico sino orientación, temas de… todas estas cosas que a día de hoy están tan candentes. Hay muchísima información pero aún así como que me da la sensación de que la gente no sabe dónde coger la información. Y a dónde acudir ante la falta de ella, ¿no? Sí, correcto. Mira Rocía, hay una cosa súper importante en esta habitación que te vamos a enseñar. Nos vamos a ir aquí sin darle la espalda a la cámara porque esta habitación no está decorada al azar. No te vayas tú a creer que hemos puesto aquí, venga, dos cuadros, tres cuadros y así quedó. No, no. Cuéntame Karen, ¿esto qué es? Bueno, esto es algo que hay donde en aumento de la demanda en los últimos años es una impresión de la placenta. Le pedimos al hospital que nos pusiera el material y no tuvo el mínimo reparo. Y por lo general las mujeres no suelen saber lo que es. Nosotros se lo ofrecemos y una vez que se lo ofreces a la primera ya las demás te vienen pidiendo y pues consisten con la placenta que es el órgano que sale cuando ya ha nacido el bebé, que es el órgano que hace de filtro y de alimento del bebé. Nosotras la secamos. Bueno, esto es como lo hacemos nosotras. Se puede hacer con la propia sangre de la placenta. A nosotras nos gusta hacerlo con pinturita. Y nada, la pintamos y la imprimimos en un... Bueno, le hacemos la impresión en un A3 y se lo damos a las madres. Y luego pues le ponemos el nombre del bebé, el peso, cositas así que... A ellas se lo guardan de recuerdo y les encanta. Les resulta muy... Y lo intentamos hacer con todas, la verdad. Es que es un recuerdo muy especial, ¿no? Lo intentamos hacer con todas. Creo que desde que estamos aquí solo hay una mami que se ha quedado sin ello. Un día que hubo mucho follón, que se puso a por un poco triste, pero la verdad es que sí. Y hemos estado haciendo como dobles para ir decorando un poco la unidad y quitar los cuadros antiguos. Ah, claro. Qué bonito. Una profesión esta que yo creo que tiene dos partes. Una muy, muy bonita, porque aunque no seas en este caso el ginecólogo o el que está asistiendo al parto, sí está con la madre, que creo que es de lo más importante que hay que ser, porque es un momento muy complicado, muy emotivo, de muchos sentimientos. Y por otra parte está la parte más amarga, que imagino que se intenta borrar, pero hay momentos también de sufrimiento, ¿no? Sí, siempre lo mismo. Siempre se habla de lo que no es tabú. Y también estamos acompañando en los procesos de pérdida gestacional, desde un aborto de pocas semanas hasta incluso pérdidas de más semanas, bebés a término que lamentablemente no sabemos por qué han fallecido. Y esta parte es muy vocacional y hay que estar un poco a la altura de las expectativas de los padres y hacerles llevar el duelo de la mejor manera posible. De hecho, las matronas somos muy dadas a que vean al bebé, lo toquen, lo besen, se despidan. Y esto es un poco lo que se habla menos, porque evidentemente no es tan tan bonito. A mí personalmente creo que es una parte de mi trabajo que me gusta mucho, porque lo que te dije antes, apoyar momentos tan intensos en la vida de los padres pasa también por las partes negativas. Entonces, al final, creo que si tienes al lado una persona empática, que te da tus tiempos, que te escucha, a veces pasa que no quieren preguntar ciertas dudas a los ginecólogos porque están bloqueadas y luego tú te sientas aquí con ellas y estás con ellas las horas y las horas y sí que se abren más a ti. Eso es importante y eso te llena. La parte, evidentemente, esa parte es la función más psicológica que hacen también ellas, pero la parte más bonita, imagino que habrás visto más de un bebé después de venir por aquí a visitarte, ¿no? Sí, o que te paren por la calle al final. Yo he trabajado en muchos sitios, llevo aquí en San Luca poco tiempo y es una cosa que me sigue sorprendiendo. Yo llevo 10 años en esto y es una cosa que me sigue sorprendiendo, es bonito. A mí me gusta mucho, sobre todo, incluso después del parto, pasarme por las habitaciones, hacer un apoyo a la lactancia, si la mujer así lo desea y las mujeres se les ilumina la cara cuando te ven, incluso, aunque haya sido con un EPI o haya sido así, las mujeres te reconocen y se quedan súper, súper agradecidas. Pero sí, es una parte muy bonita del trabajo. Después, esa parte que tú has dicho, después nos vamos a casa ya con nuestro bebé y se me ha quedado a mí en la mente, en el posparto, una vez que estamos en casa, volvemos a nuestra matrona del centro de salud, ¿no? Sí, seguimos en contacto con la matrona del centro de salud. De hecho, es el profesional responsable del recién nacido también hasta los 21 días de vida y ella es la que un poco nos pone en contexto y nos explica el programa del recién nacido sano para el tema de las vacunas, el pediatra, hace un apoyo a la lactancia, está muy pendiente de los cambios emocionales en el posparto, que son duros, son complicados y hace un apoyo también muy, muy importante de esas mamás, sobre todo a las primerizas, que con razón se les hace un poco un mundo encima. Carmen, de verdad, ha sido todo un placer estar aquí contigo. No sé si volveremos o no, seguro que yo, como le hemos pedido cositas a los reyes, cuando vayan viniendo las cositas vendremos y sobre todo para seguir haciendo llegar a vosotras mamás toda la información que necesitáis y a los papás también, porque el apoyo del padre es fundamental en este caso o de las madres. Sí, padre-madre-pareja o incluso madres solteras, lo que es el binobio madre-hijo y la familia. Y la familia. Bueno, pues que sí, Rocío, que nos vamos a despedir de aquí. Mil gracias. A seguir, en este caso, trayendo, venga a traer niños al mundo y sobre todo cuidando a las mamás, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Rocío, me despido desde el Hospital Virgen del Camino. ¡Qué sorpresa te has llevado hoy! Tú no sabías dónde iba a estar yo, que de tiempo sin venir por el hospital. Bueno, con las cámaras. Tú sabes que a mí me gusta venir, es como mi segunda casa. Bueno, que me despido desde este Hospital Virgen del Camino. Hemos hablado con las matronas del hospital. Yo creo que es una función súper importante y espero que os haya servido. Rocío, si te animo tú, solo tienes que pedirlo, que sí, que te traemos para acá. Tú no te preocupes.